El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Dejando huellas de dicha y color, dejando huellas. Aquí estamos, una vez más, bienvenidos a paso a paso. Nos encontramos nuevamente para compartir. Esperamos que estén conectados a la pantalla, que estén conectados emocionalmente a sus hijos, que tengan los neurotransmisores del cerebro perfectamente dispuestos para ver este programa, porque de eso se va a tratar hoy nuestro paso a paso. El cerebro, es que, pero yo no sé, es que lo del cerebro, yo no sé, muchos de nosotros crecimos creyendo o convencidos de que teníamos un solo cerebro. Y a muchos nos dijeron que cuándo lo íbamos a estrenar. Y uno debe sentir, ¿cómo que estrenar el cerebro? ¿Cuándo lo estrena uno? Y eso no era algo como que lo empoderara a uno mucho como niño, o que lo sintiera ser uno muy feliz. Tampoco. Tampoco. ¿Cierto? Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos de nuevo de vuelta con ustedes para hablar de un tema bien interesante. La semana pasada estuvimos promoviendo esas conferencias, ese ciclo de conferencias de Neurociencia para Padres, Neurociencia Práctica para Papás. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir, otros y jalón de orejas separaron el cupo y no aparecieron. E hicieron que muchas personas se quedaran sin ir, que realmente tenían el tiempo y la disposición por haber separado un cupo que no utilizaron. En todo caso, leyendo la programación de esas conferencias, aparecía un tema que nos llamó poderosamente la atención, y es el empoderamiento del éxito y la felicidad de los hijos. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Y qué relación además tiene con la neurociencia? ¿Y cómo se aplica? ¿Y qué papel juegan los neurotransmisores? ¿Y eso qué es? Y bueno, un montón de cosas supremamente interesantes que además todo el tema tiene que ver con lo que comemos, con cómo nos alimentamos, con lo que le damos sobre todo a los hijos. Es un tema un poco confuso, así a simple vista, cuando leemos el título, pero que vamos a ir aterrizando a lo largo del programa porque es bien interesante, y pues ¿quién no quiere hijos empoderados y felices? Así es todo. ¿Y quiénes no queremos ser unos padres empoderados y felices? Además, tenemos que aplicarlo en nosotros también. Pero bueno, yo sí estoy preocupado, porque, y tendré que preguntarle a la experta, porque estoy mirando y es que el cerebro es 60% grasa, 40% agua. ¿Va a tocar poner a dieta el cerebro también entonces? No, pero usted va bien. ¿Va bien? Y también, por eso, que es un tema de la gente que tiene que ver con el desarrollo de los niños, pero además lo explica, y qué pesar que no lo hayamos podido tener en el set de Paso a Paso, tenía la agenda supremamente ocupada. Este video que vamos a ver lo explica muy relacionado con el tema que tratamos hoy aquí en Paso a Paso. Entonces, pues, tomen nota, conozcan a Francesco, que por estos lados está saliendo en todas las noticias y los diferentes medios de comunicación. Juan tiene diversas actividades con el despacho y su programa Tejiendo Hogares y, pues, aquí traemos un pedacito a través de la pantalla de Paso a Paso. ¡Qué maravilla! ¿Cuál será nuestro juguete favorito? ¿Cuál es el juguete favorito de tu hijo? ¿Cuál es tu juguete favorito? Hoy hablamos de el cerebro, que es el responsable de la creatividad y, al mismo tiempo, la mejor herramienta para desarrollarla. ¿Cómo usarlo para hacer que nuestros hijos sean autónomos, felices, empoderados? Pues, miremoslo de una vez con nuestra vida real, que llega a Paso a Paso. Están con nosotros ingresando a nuestro set Gregorio Martínez. ¿Dónde está Gregorio? Aquí. Gregorio, ¿cómo estás? Muy bien. Y Cristóbal, siéntate, por favor. Cristóbal, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a Paso a Paso. Y, además, nos acompaña Claudia Restrepo, que voy a decir, por ahora, que es solamente la mamá de ellos. La mamá de Gregorio y Cristóbal. Es que eso es lo más importante. No, 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 voy a decir solamente que es la mamá. Después digo las demás cosas, todos los demás que tienes para compartir. Voy a empezar con una pregunta a propósito del video. ¿Cuál es su juguete favorito, Cristóbal y Gregorio? ¿Cuál es tu juguete favorito, Gregorio? Un peluche que se llama rojito. Un peluche que se llama rojito. Un animal que se llama panda rojo. ¿Panda rojo? ¿Y hace cuánto lo tienes? Desde que me empezó a encantar. Desde que te empezó a encantar. Me encanta el panda rojo. El panda rojo. Es una especie en peligro. De extensión. ¿Y a qué juegas con el panda rojo? No, pues a qué no. ¿A qué juegas con el panda rojo? Lo abrazo mucho. ¿Duermes con él? Sí, y leo con él. Y lees con él. ¿Y Cristóbal, cuál es tu juguete favorito? Los legos. Los legos. Todos te gustan. Sí. ¿Alguna en especial? ¿Alguna figura favorita? No. 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 Todos, el que le pongan. Todos le gustan. Es un adicto a los legos. Pues bien, hoy como decía Leo, hablamos y yo pues mencionaba, es un tema como confuso, pero si lo aterrizamos a partir de nuestra vida real, pues la cosa se va digiriendo un poco. ¿Por qué hoy Gregorio y Luciano y Cristóbal son nuestra vida real? Si la pregunta es para mí, yo les diría porque decidimos a partir de una situación que yo les conté en programas pasados, decidimos cambiar de estilo de vida en pro de tener unos niños que vivieran con un neurodesarrollo adecuado. Y porque yo empecé a ser doctora de neurociencia a raíz de mi situación como mamá, y ahí me di cuenta que estaba por desconocimiento haciendo muchas cosas de una manera equivocada. Entonces, en conjunto con mi esposo, con Felipe, decidimos hacer unos ajustes a nuestra vida para un desarrollo, un neurodesarrollo adecuado, que obviamente se transfieren que son niños mucho más empoderados de sus gustos, de sus emociones, digamos, su entorno académico, sus amigos, la relación con su familia, es toda enfocada a un adecuado neurodesarrollo. Y ya ellos nos van a contar entonces qué es lo que hacen o cómo se viven sus vidas reales, a propósito de nuestra sección, el día a día, qué es lo que hacen, qué es lo que comen, qué es lo que consumen en términos de juguetes y de entretenimiento, porque no es lo que habitualmente hacen los niños. Nos vamos a ir a un corte, los vamos a dejar antojados y ya regresamos. Ahí teníamos a Lucía y a Sebastián conectados con sus neurotransmisores a paso a paso. Regresamos, recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv. Gregorio y Cristóbal, ¿ustedes usan las pantallas? ¿Tienen tablet, iPads, iPods, iTunes, iTunes? ¿Celular? No. No. Pero celular sí. ¿Tú tienes un celular? No. ¿Quién tiene celular? Ah, los papás, a veces que falta un dato, los papás tampoco tienen iPads ni tablets ni nada. No, no tenemos, pues tenemos las herramientas de trabajo. Ok. ¿Y ustedes en qué se divierten cuando los otros niños se la pasan viendo videos? Hay momentos, me imagino que los amigos les cuentan que se ven un video, que se ven el otro, que hay una serie en televisión, unos programas, porque las pantallas incluye también la televisión. De acuerdo. Leyendo y saliendo afuera. Leyendo y saliendo. Al aire libre. ¿Y qué hacen al aire libre? ¿Qué haces al aire libre? Jugamos, hacemos deportes. ¿Y con quién juegan si los otros niños están viendo televisión y pantallas? ¿Con los otros niños o no? ¿Con otros niños? ¿Entre ellos juegan? ¿Y con juguetes? Uno que sí. No te toques así el micrófono porque se hace ruido ahí, le molesta al televidente. ¿Y los otros niños no les dicen que por qué en la casa de ustedes no hay televisor, que por qué no hay tablets? No, 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 esperen que si nosotros arcaicos no somos. ¿Cuántos televisores tenemos? Dos. Dos. ¿El de quién? El de nuestra empleada. ¿El de nuestra empleada? ¿Y el de quién más? El de nosotros. El de nosotros, que lo compartimos. ¿Y ustedes qué ven en televisión? ¿Qué les gusta ver? ¿Qué ves tú en televisión? Not You Wild. Not You Wild. Es un programa de animales. También nos gusta ver unos muñequitos, pues, muchos muñequitos, pero... Pero no me dejan. No siempre. No siempre se puede. ¿Y por qué no los dejan? Porque son malas. ¿Y por qué son malas? ¿Pero son malos los muñecos? No. ¿Qué es malo? Las pantallas. Es. ¿Y por qué son malas? ¿Alguien me queda? ¿Qué le hacen a los niños? Pero si no salimos o jugamos a un juego de mesa. Ah, también juegos de mesa. ¿Pero qué le hacen las pantallas a los niños? Porque aceleran tanto la... De... La... 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 Algo así. Acelera la... La dopamina. ¿Cómo será lo que oyen hablar a la mamá de él? Acelera la dopamina. Acelera la dopamina, sí, mi amor, e inhibe la melatonina, ¿estás bien? Lo tienen clarísimo. En este programa, niños, nosotros prometimos a los televidentes hablar de neurotransmisores. ¿Ustedes saben eso qué es? ¿Qué son? Sí. ¿Qué son? Son transmisores que conectan al cerebro. ¿Lo conectan con qué o qué? ¿Con qué lo conectan? Con los transmisores para dormir. Leer. Pero leer no en el carro. No en el carro. No en el carro. No, en el carro es malo. ¿Por qué es malo? Porque se te puede desprender la retina. Fue muy bien entre las dos. Y eso que no ha dicho nada. Bueno, pero nosotros leyendo y preparando el tema con toda la información que nos envió la mamá para poderle contar a la gente de qué vamos a hablar. Algo aprendimos de que los neurotransmisores tienen que ver con lo que comemos. ¿Ustedes qué es lo que comen o qué? ¿Cuál es el neurotransmisor de la lectura para yo darle a mí? De la atención. ¿Cuál es el de la atención? El que el mono dijo ahorita, Cristóbal. ¿Cuál fue? El que estabas Kung Fu Panda. La dopamina. La dopamina. La dopamina. ¿Pero qué comen entonces para producirlos? ¿Qué comes? Aguacate, carne, pescados y ya. Y ya no. ¿Qué llevas? Almendras, chocolate amargo, nueces. ¿Te gusta el chocolate amargo? Sí. Le fascina a los dos. ¿Dónde quedan esas papilas para yo estimular? Yo incluso les digo a las mamás que están en los cursos con nosotros que vayan entrenando el paladar con cacao en unos porcentajes más bajos y van entrenando el paladar. Pues ya Gregorio y Cristóbal comen cacao al 100%, por ejemplo. Pero pues es un proceso para llegar ahí. Y ya ahorita en el experto, por supuesto, vamos a ampliar eso, qué es lo que hace, qué es lo que produce y para qué sirve, entre otras, pues para que unos hijos así puedan expresar sus ideas tan claramente como lo están haciendo. Este tema también, Leo, tiene mucho que ver con los amigos. Total. ¿Qué es lo que hacen? Absolutamente. ¿O qué hacen los papás de ustedes para que ustedes escojan bien a sus amigos y sean como amistades positivas, que les aporten algo a la vida de ustedes? Yo tengo un muy buen amigo que a pesar de que nos separaron de salud, no nos separa de una amistad. Se llama Tomás Aristizábal. Tomás. ¿Lo quieres saludar a Tomás? Sí. ¿Y a quién más ibas a saludar? ¿Qué le dijiste? A Benji. A Benji. ¿Quién es Benji? Es un amigo mío. Sí. Del colegio. ¿Y qué es lo que te dicen los papás o qué para que tengas unas amistades así fuertes y duraderas? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Prácticamente nada. ¿Cómo le parece? ¿Quién te organiza a ti los paseos atrevido descarado? Pero no me puedes decirte que no puedo ser amigo. Ah, no. Tú los escoges. Ese es el punto. Darles herramientas para que ellos sean los que saben escoger muy bien sus amigos. Y yo creo que como mamá me siento muy orgullosa de eso porque Gregorio y Cristóbal son unos niños súper, súper asertivos. Creo que es de sus principales cualidades para escoger sus amigos. Pues, es impresionante. O sea, las mamás de los grupos que ellos tienen somos felices mirando la manera en que ellos se conectan. ¿Y qué es lo de organizarle los paseos? A ver, ¿qué hacemos? Ah, no, no, no. Pero el paseo. O sea, esto no es pues ir allí a Río Negro. No. Es que tú empieces a comunicarte con esas familias de una manera que se enteren cuáles son los gustos de tus hijos, cuáles son los valores que tenemos como familia, qué espiritualidad nos enmarca a nosotros como familia y a ellos como niños. Y cuando eso empieza a suceder y uno empieza a comunicarlo, no es venir, sentémonos, pues vamos a hablar de espiritualidad. Sino en un diálogo espontáneo se van dando todo ese tipo de comentarios y de situaciones en donde pasan dos cosas y las dos son positivas. Yo le digo a las mamás, me dicen, Claudia, y si el otro no quiere escucharme, check. O sea, ese no va a ser un amigo para ti porque es que no te quiero escuchar. Pero si empezamos a comunicar ese tipo de cosas y los pros y los contras que todos tenemos en casa y en nuestros hijos, vamos construyendo una red donde ellos se sienten tan bien en su casa como en la casa del amigo, por ejemplo. Pero yo además sé que aquí tenemos unos valores que son semejantes a los de allá y que vamos a ser parte de las soluciones y no de los rollos, no de los problemas. Porque pues todas las familias en cierto punto, el uno tiene alguna alteración para comer, no come bien, el que sigue no duerme bien, el que sigue tiene alguna alteración en el control de sus emociones, algunos tienen inmadurez neurosensorial, etc. Si somos parte de la solución en el comentario desde la casa, ay, qué niño tan insoportable. ¿Dónde estará el papá y la mamá? Es un comentario muy común. ¿Qué tal si el comentario fuera, están haciendo tantas cosas los papás para que mejore el comportamiento? Qué bueno que tú pudieras darle ejemplo en. A mí me mandan niños a la casa para que vean a Gregorio o a Cristóbal comer. Y cuenta, por ejemplo, qué pasa con tu amigo Juancho. ¿Qué le hemos enseñado a comer a Juancho? No come prácticamente nada. ¿Y qué le enseñamos a Juancho? ¿Tú qué le dices a Juancho todo el tiempo? Que coma... No, que pruebe. Que pruebe cosas que ni siquiera prueba y dice que no le gustan. Ah, y dice que no le gustan sin probar. ¿Y tú qué le dices? Que prueba y después sí puedes decir que no te gustan. ¿Y con qué sabores se ha sorprendido los que has logrado que pruebe? Sour cream. No le gustaba y la probó y le encantó. ¿Qué más? Zanahorias baby. Sí. Sí. ¿Y a ti qué te pasó con Tommy? ¿Qué pasó con Tommy? ¿Qué aprendió a comer? ¿Qué en la casa? Vegetal. Vegetales. Y la siguiente vez que yo fui a recoger un día a Cristóbal, a Gregorio, los encuentro comiendo pasta pesto, pasta con pesto. Y yo Tommy y eso, y me dice, me dice María, su mamá, y me dice, le fascina ya, no te imaginas, te lo voy a donar por ahí una semana para que me lo devuelva. No creamos como una especie de internado alimentación. Me decía. Somos muchas las que alimentamos. Y somos en paseos grandes y yo les digo a los papás, flu, déjenme, pues. Yo me encargo de la alimentación. Sí, porque pasa mucho que es a la mamá la que no le come, pero a la mamá y al papá, pero los niños se sientan a comer y por modelado empiezan a hacer las cosas de una manera correcta. Claudia ya contó que estuvo con nosotros en otro programa, si ustedes no la recuerdan, estuvimos hablando de los niños ambidiestros, de la lateralidad. Y su hijo fue la vida real. ¿Cuál de los dos es el ambidiestro? ¿Quién es ambidiestro? Yo. Y contamos, hablamos mucho de ti, ese día me imagino te rascaron mucho las orejas. Que habían tenido que ajustarse como a ciertas cosas, pues en medio de su desarrollo, esto además ha conllevado lo que Claudia decía ahora, una alteración neurosensorial, ¿no? Y han tenido que hacer como algunos ajustes o adecaciones también en el colegio, ¿qué es lo que hacen para que a ti te pueda ir bien? ¿Y eso no te afecte? Me ayudan mucho en los exámenes y ya solo en matemáticas. ¿Y cómo te ayudan? Me ponen hojas cuadriculadas. Por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Tú sabes? En el salón. ¿Qué más haces? Mira, Cristóbal sabe. ¿Qué más haces, amor? ¿Qué llevas para tu memoria de secuencias? ¿Qué te dije? Cuidado, se te queda que te va mal en el examen. ¿Qué te...? Ah, una tablita con todo para... También le enseñan... Para multiplicar y para ver las respuestas. Las respuestas de las multiplicaciones para poder... A ver, por ejemplo, en matemáticas sobre todo hay una alteración en la memoria de secuencias. Entonces, todo en matemáticas es una secuencia. Entonces, por ejemplo, él tiene que resolver un problema de matemáticas. Y esto es paso número uno, paso número dos, paso número tres. Y además yo a eso le agrego que me tengo que aprender las tablas de una. Él se las ha aprendido, se sabe ya la mayoría, pero por memoria visual, no memoria de secuencias. O sea, no es tres por una, tres por dos, siete por una, siete por dos, siete por tres, sino que es una memoria diferente. Aprendemos distinto, tenemos un estilo de aprendizaje distinto. El regón es muy kinestésico, muy visual. Kinestésico que es en realidad la combinación de todo. Y entonces, en el colegio nos han establecido esas adecuaciones para poder tener las tablas, para que cuando él va a resolver un problema, pues el número que necesita, la tabla que necesita esté ahí y pueda resolver el problema. Y así entonces evaluamos como su fortaleza y no su limitación. ¿Y qué son los trucos de los que tú hablas? Los trucos son lo que te enseñan a aprender más fácil. Genial. Pues bien, de esos trucos vamos a hablar hoy de todo este tema de qué tienen que ver la alimentación con los neurotransmisores y cómo todo eso conlleva a tener niños empoderados y finalmente felices, que es como el gran objetivo de todo padre. Así que nos vamos a ir a un corte, niños, muchas gracias. Nos han dado una lección. Que sigan leyendo y dobrando libros, que los acompañen a todas partes, prefiriéndolos por encima de las pantallas. Todos queremos, pues ya volvemos para ver cómo lo logramos. Nos vamos con el dato en Paso a Paz. Los niños tienen la capacidad de desarrollarse y de desplegar todo su potencial por sí mismos. No necesitan que nosotros hagamos nada especial, nada concreto para que lo alcance. Ya regresamos a Paso a Paz. ¡Suscríbete! 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 Estrepo, PH de neurociencia, investigadora, docente y creadora de Neurotips. Exacto. Dejamos la mamá en el bloque anterior y nos vamos con la experta. Y además de su ciclo de conferencias que anunciamos la semana pasada en Neurociencia Cartermusia para Papás. Este título nos llamó poderosamente la atención, Claudia. ¿Qué es eso de empoderamiento, del éxito y de la felicidad de los hijos? El empoderamiento del éxito y la felicidad de los hijos quiere decir que como familia hagamos todas las conductas y elaboremos una crianza coherente para que el neurodesarrollo se dé bien y para que los niños crezcan en un entorno que les permita tener las competencias para la vida más allá de matemáticas, de español, en fin, sino de autonomía, de saber escoger sus amigos de relacionarse, de tener empatía y todo eso depende del cerebro Están directamente ligados el éxito y la felicidad o puede haber uno sin el otro Lo que pasa es que ahora hay una cantidad importante de investigaciones y estoy hablando de investigaciones muy serias de la Universidad de Oxford, de Harvard, de Yale, de Stanford que muestran que el coeficiente emocional es un predictor de éxito mucho mayor que el coeficiente intelectual Es decir, que cuando yo tengo un coeficiente emocional yo logro hacer empatía, yo logro comunicarme con las personas yo logro establecer unas relaciones sociales adecuadas en ese momento es un predictor de éxito mucho mayor que si soy muy inteligente pero no soy capaz de comunicarme adecuadamente ¿Y es medible también ese coeficiente emocional? El coeficiente emocional se puede medir Sí, el coeficiente emocional, hay varios instrumentos para medirlo pero incluso se puede medir con resonancia magnética funcional porque hay áreas del cerebro específicas que se activan en una actividad u otra ¿Y quién le manda a uno eso? Pues a ver, esto digamos que yo estoy hablando particularmente de procesos de investigación pero por ejemplo pacientes que tienen trastornos sociales graves que terminan siendo enfermedades neurológicas o psiquiátricas les mandan resonancias magnéticas funcionales para establecer las áreas del cerebro que están afectadas metabólicamente Concretamente hablando del éxito y de la felicidad y del empoderamiento Esas son palabras un poco más comunes que tienen que ver con neurociencia Que tienen que ver con neurociencia, perfecto Hay unos neurotransmisores que como Gregorio decía son las sustancias que comunican el cerebro que comunican una neurona con otra y esas neuronas a su vez están en ciertas partes de la corteza cerebral Entonces alrededor de la corteza está la función visual, la función auditiva, la matemática, la lingüística, etc. ¿Dónde se unen las funciones de esa corteza cerebral? Se unen en la corteza prefrontal Pero esa corteza prefrontal funciona con unos neurotransmisores básicamente hablemos de dos, de la serotonina y de la dopamina De la dopamina depende la atención, la perseverancia y la motivación Y de la serotonina depende el equilibrio, la paciencia y el estado de ánimo Tienen una vida de transmisión muy parecida Es decir, todos como desde el centro del cerebro Es decir, desde el cuerpo calloso que es donde se unen los dos hemisferios Y se transmiten alrededor de la corteza Entonces, para que yo pueda estar tranquilo, atento, tener perseverancia, tener motivación Requiero, y además estar, digamos, en equilibrio Requiero que esos neurotransmisores estén altos Pero resulta que es que esos neurotransmisores no los produce el cuerpo Me los tengo que comer Provienen de aminoácidos, exactamente Provienen de ciertos aminoácidos Y esos aminoácidos me los tengo que comer Esos aminoácidos no los produce el cuerpo porque, ajá Y donde están, lo que decía Grego, en el aguacate, en las nueces El chocolate amargo es una fuente de tirosina y de triptófano Que son los aminoácidos que producen, de donde se metabolizan la serotonina y la dopamina El chocolate amargo es una fuente muy importante de aminoácidos Entonces, de esos aminoácidos Entonces, pero a su vez hay otro tipo de alimentos Por ejemplo, los embutidos, los enlatados El azúcar Que hace que esos aminoácidos no se absorban Entonces, yo tengo que tener un estilo de vida Donde vamos a lograr que la alimentación buena actúe Y que yo le pueda bajar a todo lo que tiene gas Por ejemplo, las gaseosas Son muy, muy Inhiben mucho la absorción de esos aminoácidos Lo mismo que el mecato Hay otro neurotransmisor que se llama glutamato Y el glutamato sódico contenido en el mecato de paquete Hace que ese glutamato Transmita tan rápido en las neuronas Que las neuronas se explotan y se mueren ¿Para crear el cortocircuito ahí en los neuronas? Pudiéramos de cierta manera moldear el comportamiento de los hijos A partir de la alimentación Claro que sí Y por eso es que yo, por ejemplo, en el colegio Hemos hecho unas intervenciones muy lindas en alimentación Y yo les decía a los profesores A ver Después de un descanso donde el muchachito Se metió todas las gomitas, los dulces y la gaseosa ¿Cómo le entra a clase? Y todos decían, no, eso es espantoso No, 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 no Eso la primera clase después del descanso Uno quiere como matar a alguien Hagamos el intento de prohibir las gaseosas De prohibirlas, no De dejar de venderlas Porque es que nadie se toma lo que no encuentra Y el cambio ha sido absoluto Dicho por los mismos profesores Y solo vamos en las gaseosas No hemos dejado de vender dulces ¿Ese circuito cerebral viene definido, predeterminado de alguna manera? ¿O todo se va construyendo desde el nacimiento? Las dos cosas O sea, Leo, uno puede, uno tiene, uno tiene, todos venimos con neuronas y todos venimos con neurotransmisores Pero a partir de los hábitos y de la alimentación y del juego y de las relaciones sociales, como les decía ahora A partir de ahí, esos neurotransmisores o se potencian y transmiten bien o no lo hacen Entonces, en ese orden de ideas, sí es posible moldearlo también A partir de la alimentación y de las experiencias Sí, de hecho, por ejemplo, el niño nace perfecto Si durante los tres primeros, durante el primer año, perdón Tú no le das un adecuado aporte de hierro El hierro es indispensable para el neurodesarrollo Entonces, si a partir, si durante ese primer año, el hierro no es suficiente, por decir algo Deja una huella indeleble en el neurodesarrollo Ya no se, ya no se desatrasa, por ejemplo Entonces, el niño venía perfecto Pero en su nutrición, creamos una alteración en el neurodesarrollo Ustedes tuvieron que hacer, y aquí voy a juntar vida real y experto Digamos que unos ajustes a raíz de todo lo que ha venido presentando Gregorio en su neurodesarrollo De hecho, eso motivó, digamos, a que te volvieras una especialista Que ya lo habíamos contado y demás ¿Y en qué ha cambiado? Gregorio antes y después ¿Y cómo ha sido el proceso? Porque no fue que al otro día se levantaron y le cambiaron una jet por un chocolate amargo Lo que pasa es que a Grego tuvimos la gran fortuna de hacer un diagnóstico muy temprano Grego está con su diagnóstico desde los cuatro años Y en ese mismo momento, casi simultáneamente, más o menos con seis meses de diferencia Yo empecé a hacer el doctorado Entonces, digamos que yo ver unos cambios muy notorios en temas de atención, de perseverancia, de motivación O sea, casi que él fue tu tesis No, es mi tesis, realmente Claro que mi tesis fue en sueño y Gregorio, curiosamente, nunca presentó alteraciones en sueño Jamás han presentado ninguna de las dos alteraciones en sueño Pero tal vez no las presentaron porque yo hice todo para que no hubiera el problema Pero determinar en ese momento el tema de la atención, de la motivación, de la perseverancia No era tan claro como hubiera podido ser no tener un diagnóstico actualmente Ahora, por ejemplo, yo le doy, se nos olvida Por cualquier cosa, Felipe, a mí se nos olvida el chocolate amargo por la mañana Ellos llevan pastillas, comen un poquito de chocolate amargo y se llevan el chocolate amargo para el colegio Se nos olvida ¿Con qué fin se lo damos antes de irse al colegio? Es que el chocolate amargo contiene triptófano y tirosina Principalmente lo que hace es estimular la tranquilidad y el control de las emociones Y también, por otro lado, la tensión Pero esa serotonina, cuando desaparece la luz, cuando ya hay oscuridad Esa serotonina se vuelve melatonina Y la melatonina es la hormona del sueño Entonces, ¿qué sucede? Que el chocolate amargo es tan bueno de día como de noche De día promueve la atención, la perseverancia, la motivación y el estado de ánimo equilibrado Y de noche promueve que suba la melatonina Esa es el sueño Exactamente Entonces, funciona de doble vía Se nos olvida por alguna situación, ese día ponen correo al colegio Salió de clase, se alborotó más de la cuenta Incluso hay una anécdota muy linda Alguna vez me llama el profesor de Gregorio y me dice Se me acabó el chocolate amargo y por favor Yo les mantengo pues barra de chocolate amargo en el colegio Entonces, se me acaba el chocolate amargo Y de verdad estoy súper encartado Y yo le di Y ahí mismo yo abrí el ojo Pero se lo había llevado hace dos días Y le dije, ¿pero qué pasó? Y me dice No, no pasó nada Lo que pasa es que le di a todo el salón Para calmarlo a todos Y además me dice en inglés y me dice This is Ritalin Que es Ritalina O sea, los bajó a todos a punta del chocolate amargo Porque de verdad y además tienen una absorción casi inmediata Hay otra cosa importante Eso iba a preguntar yo Una absorción casi inmediata en cualquier niño No en un niño que lleve un proceso del que estamos hablando Si mañana empezamos Si mañana empiezas vas a ver unos cambios importantes Niños supremamente Entonces, ¿qué mamás con niños que no tienen ningún trastorno? Simplemente son niños inquietos Como todos, necios, activos Llámelo como quiera Pero que a veces las mamás nos sentimos Bueno, esto ya está llegando a su límite ¿Cuáles son las llamadas a introducir, por ejemplo, en su dieta el chocolate amargo? No, es que el chocolate amargo lo deberíamos dar en lugar de la chocolatina Porque es que la chocolatina tiene azúcar Y a ver, les explico un poquito ¿Cuál es el efecto de las pantallas y el azúcar? En la... Ay no, mírenme en aquello Mírenme en aquí Extra dosis de chocolate amargo No, mire pues, es que ya cogimos banca, vea Ay, divinos Entonces, yo les digo Miren lo que pasa Para que haya una adecuada transmisión De dopamina, de serotonina, en fin De todos los neurotransmisores Tiene que haber una neurona que lo transmita Y una neurona que lo reciba Esta neurona que lo recibe tiene receptores Cuando llega una pantalla Yo prendo una pantalla Las ondas electromagnéticas Y el juego de luz Lo que hace es aumentar la dopamina De tal forma que satura todos los receptores de dopamina Pero, mi cuerpo está produciendo dopamina Por la alimentación Por el ejercicio que hago también Por la actividad física Y por las emociones Por eso es tan importante descubrir las pasiones de los hijos Es indispensable Los niños Y hace 15 días Precisamente hace 15 días Hice un taller con niños Mi primer taller con niños Porque siempre son las mamás Entonces yo construí un material pues muy didáctico Aquí me salgo un poquito Y les pregunté Bueno, vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos Todos en silencio Esto en mi casa es rutina Entonces, yo dije Como fácil No, resulta que no era la rutina de todas las familias ¿Qué te hace triste? ¿Qué te emociona? ¿Qué te enoja? ¿Y qué te hace feliz? Perdidos Eran 17 Y contestaron 3 Y yo me quedé como Bueno, ese es un tip para hacer en la casa Entonces, repitamos las preguntas Repitamos las preguntas ¿Qué te hace feliz? Sí ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace triste? ¿Qué te pone triste? ¿Y qué te enoja? Bueno, y la dificultad ahí no es diferenciar entre las Claro, no, pero digamos que ellos me hubieran preguntado Moni Me hubieran dicho ¿Y qué es emoción? ¿Y qué es felicidad? ¿Cierto? Porque lo podemos confundir No, es que estábamos, era perdidos Es más, lo más triste fue Ay, qué amor Esto es emoción Lo más triste fue Que muchos me dijeron ver televisión O jugar expos Y yo decía No, esto no puede estar pasando ¿Es en serio que no? Dios mío ¿Qué es esto? Entonces yo les decía Bueno, entonces volviendo al cuento de los neurotransmisores Esas pantallas lo que hacen es llenar todos los receptores Cuando a través de la dopamina que yo produzco normalmente Con la alimentación, con el ejercicio, con la motivación, etcétera Llega esa dopamina a pegarse, no tiene de dónde Entonces, ¿qué sucede? Cuando apago el televisor o pasa el efecto del azúcar Hace así Efecto rebote Desaparece por completo Y lo que empieza a suceder con el cuerpo Es que va aumentando los requerimientos de dopamina Cada vez son más altos Entonces llega un punto en el que tú no eres capaz de comerte Ni a través del ejercicio Ni a través de la meditación Ni de mindfulness Ya no eres capaz de producir esos neurotransmisores Porque el requerimiento es tan alto Que es un predictor de adicciones Es un predictor de adicciones Entonces, cuando uno consume mucho azúcar O cuando uno ve muchas pantallas Eso es un predictor de que puede haber futuras adicciones más adelante O sea, no controlar el azúcar y las pantallas a tiempo A esta edad Lo que sucede es que puede ser un predictor de adicciones más adelante ¿Un niño no necesita azúcar? ¿O cuál es la cantidad? Un niño no necesita azúcar Porque el azúcar Viene el azúcar De donde va a obtener la glucosa El cuerpo Lo puede obtener de los vegetales y las frutas ¿Y funciona igual el chocolate amargo en los adultos? Sí Requerimos un poquito más Pero incluso tengo un amigo Que trabaja con nosotros en Piar 360 Pues que Neurotips pertenece a Piar 360 Que me decía Es que a mí me mandaron ¡Ay! A mi cuñado Le mandaron chocolate amargo para el estrés Por ejemplo Hay muchas preguntas aquí en el Facebook Ya están escribiendo Que cuánta dosis de chocolate amargo Que qué marca Que si es del tesalia Para hacer chocolate batido Que cuál es el chocolate Pues propongo que nos vamos entonces a la pausa Con nuestro siguiente dato Y ya volvemos para tratar de resolverles todas las dudas No es pausa Es que ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿El dato? El dato y seguimos Ah, sí, es que nos El dato nos dice El empoderamiento se define como la ganancia de poder A través de la seguridad Autoestima e independencia para el manejo de situaciones Ya regresamos a paso a paso No, ya regresamos Ya, ya mismo Es literal Ya regresamos Es que hicimos una pausa hoy Muy poco habitual dentro del programa Pero estoy tratando de buscar los mensajes Ya habíamos hecho los dos Mientras Moni busca la pregunta Yo me voy con otra inquietud Que encontré precisamente en la cuenta de Neurotips Y que me llama la atención Porque dice Muchas bacterias producen neurotransmisores Ah, yo ya iba para allá El consumo de medicamentos y antibióticos indiscriminadamente Puede dañar la flora intestinal Y la conexión intestino-cerebral Exactamente Se dice que el intestino incluso es el segundo cerebro Ah, con razón La embarramos tanto Es que Con razón Con razón Para allá es donde va el chocolate El chocolate El chocolate Eso lo explica todo La flora intestinal La flora intestinal buena La flora intestinal que nosotros le llamamos flora indígena Esa flora intestinal Muchos de los productos de desecho de esa flora intestinal Son neurotransmisores Y esos neurotransmisores van derecho al cerebro Hacer la transmisión Entonces Cuando tomamos antibióticos Nos autorrecetamos Nos automedicamos Estamos haciendo un daño indiscriminado a la flora intestinal Y lo que se ve afectado es la neurotransmisión en el cerebro Precisamente Y yo vuelvo Ya Moni tiene Ya encontré algunas Pero van como apuntándole a esto Qué buen tema Qué cantidad de chocolate Y cuál marca por favor Desde qué edad pueden consumirlo Tengo tres hijos Seis, cuatro y seis meses Seis años, cuatro años y seis meses A los seis meses no Pero desde el año Donde ya empieza una alimentación completamente variada Digamos que puede ser la misma de los adultos Desde ese momento ya podemos consumir chocolate amargo Cómo hacerlo Si le vamos a empezar a dar chocolate al niño chiquito, bebé, un año y medio Nunca le dé chocolatina con azúcar Y de una vez le puede dar el chocolate amargo Porque es que no ha experimentado la sal, no ha experimentado el azúcar ¿Para qué se lo va a dar usted? ¿Cuál chocolate? ¿Cuál chocolate amargo? Nosotros usamos barras de chocolate amargo de muchas marcas Realmente hasta mi esposo ha traído unas de Ecuador y eso ha sido una fantasía Pero pues porque Felipe tiene una comercializadora y en fin Pero venden chocolate casino, el Santander es buenísimo Pero es de ese, es que es otra de las preguntas ¿Se pregunta así, como chocolate amargo? ¿Qué hacemos chocolate? No, es cacao en realidad ¿Cacao en qué porcentaje? Pues si estamos entrenando para la dar en el 15, en el 30, en el 45 Pero uno las encuentra como barras de chocolatinas Sí, como chocolatinas En los productos saludables No, ni saludables, ni las chocolatinas Ahí está el chocolate amargo Ok Yo, si se meten a la cuenta de Neurotips Ahí hay muchos, muchos tips del uso del chocolate amargo Incluso me estuvieron contando que lo puedo montar en el Instagram De unos chocolates que hacen en Laureles Y que los ponen en moldes de chocolatinas Y lo derriten y lo ponen en molde de chocolatina Para uno comérselo normalmente Gregorio, ven acá Además de este chocolate amargo ¿Qué otro producto tiene tales beneficios? Porque esto es la maravilla El chocolate amargo es un salvador impresionante El chocolate, por ejemplo, que tiene Que uno bate, el de la abuelita, el lúquer También podría servir Pero si tú lo diluyes en agua Y le echas dos cucharas de azúcar Hasta ahí llegó el tema Que así es como sabe bueno No, entre otras Exactamente Porque el azúcar lo que va a hacer es inhibir su potencial Hablábamos ahora, por ejemplo, de las nueces ¿De qué más comen ustedes? ¿Qué más comen ustedes? Aguacate Aguacate, el aguacate Estos alimentos específicamente que... Pues hablando de neurociencia, ¿para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se usan? ¡Mamá! ¿Tú quieres nos quedamos? Sí, ya nos dimos cuenta Las nueces, todos los frutos secos son ricos en triptófano y en tirosina Que son los aminoácidos Es que incluso en el curso yo les decía a las mamás Fíjense que hablamos de una cantidad de neurotransmisores importante Y aún así se repetía uno y otro alimento Básicamente, ¿cuál es? El aguacate, los frutos secos Excepto el maní, porque el maní tiene muchas... No es que no sea neuroactivo, sino que tiene muchas grasas saturadas Entonces, comerlo de rutina no es tan sano Porque tiene muchas grasas saturadas Los tubérculos, lo que decía Cristóbal O sea, la zanahoria, la racacha, el rábano, la remolacha Son súper, súper altos en triptófano ¿Cómo entrenarlos para que les guste eso? Pues si están chiquitos Si es esta mamá que están llamando, que tiene año y medio, arranque Pero si están más grandes, ¿qué tan fácil es lograr y poder implementar eso con ellos? Digamos, yo tengo dos hijos de 8, 11 años ¿Es posible empezar a implementar esos cambios en la alimentación? En los hábitos de estudio, en mermar las pantallas Sí, Leo, es absolutamente posible A ver, ningún niño que tenga una pantalla en mano va a empezar a leer Eso no es verdad, eso no va a pasar Porque, como les decía, las pantallas aumentan A menos que le das Mayón A menos que le das Mayón Que es la plataforma de lectura del colegio Muy buen aporte, Grego A menos que le das Mayón Pero en realidad, si yo retiro la pantalla Voy a lograr que el niño ejerza su creatividad y busque otras cosas para hacer Si yo no le entrego el mecato En mi casa no hay mecato Hay un mecato, puede ser el que trae Felipe de Muestra y en fin Pero no hay mecato Entonces, si no hay mecato Pues qué más van a hacer ellos Comer lo que hay Entonces, el mecato de ellos es Yogur griego, frutas Incluso hay algunos amigos que dicen Ustedes parecen pájaros Porque comen muchísimas frutas Comen muchísimas frutas Y toman mucho yogur Y el yogur es excelente Porque aumenta Eso que Leo estaba hablando ahorita Aumenta el nivel de bacterias buenas en el intestino Y en el sistema gastrointestinal Es que uno oye mucho hablar de la alimentación Y estos temas siempre gustan mucho a los padres Y se preocupan mucho O nos preocupamos mucho Pero a veces pareciera moda Esto explicado desde el punto de vista De qué produce cada alimento en el cerebro Para que ellos finalmente se conecten Y sean exitosos y felices Que es nuestro tema O cobra todo el sentido Me llamaba la atención ahora el tema de los amigos Por ejemplo, como padres, qué hacer Bueno, nosotros empezamos cuando incluso Cristóbal no había nacido Y Gregorio entró al colegio Porque él estaba en su burbuja Sus primos, sus abuelos, sus papás Para contar Los grupos, afortunadamente El Montessori Cuando ellos entran muy chiquitos Son muy chiquitos los grupos Valga la redundancia Entonces yo empecé a organizar Dije Estos son los que me van a acompañar 15 años O sea que Empecé a hacer integraciones Yo Vamos a invitarlos a la finca Un asado Nos vamos a integrar Y empezamos a ver la dinámica familiar De cada uno de estos micro Micro Entornos Y como podíamos La barra existe desde maternal La barra existe desde maternal Exactamente La barra de amigos La barra de amigos Entonces nosotros Empezamos a construir una relación con ellos Que inicialmente era el asado Después dijimos Vamos un poquito más allá Y vamos a ver Cómo Cómo conviven Respecto al sueño Respecto a la alimentación Eso no lo logra Si no ya en un paseo Un poquito más largo Y empezamos a encontrar Que había muchas Situaciones diferentes De crianza Con respecto al seguimiento De instrucciones De seguimiento de normas De la alimentación Del sueño Y empezamos a trabajar Inicialmente Con ese pequeño entorno Y ese pequeño entorno Fue haciendo la reproducción De esa información también Entonces Ha sido absolutamente bonito Porque ellos Tienen unos grupos Tienen unos amigos Dentro de unos grupos Donde los papás También somos amigos Y nos retroalimentamos Incluso pasa que a veces Ellos se agarran Y pasan Algunos momentos difíciles Y entonces Me cuentan Pelean Pelean Claro Entonces El uno me cuenta El otro también Y es esa confianza Que tú tienes Para poder Llegar donde los papás Y decir Ve Cómo afrontamos esto Qué tal Si este chiquito Se empodere Y lidera el proceso Para que no molesten El otro O yo le digo A Gregorio O a Cristóbal Tal está solo Como le pasó a Gregorio Con un amigo suyo Que Pues Es que no tienes micrófono Se pelearon En nuestra fila Ah no se puede oír Se pelearon Se pelearon Está contando la anécdota De un amigo Que se peleó Pues ya nos tenemos Que ir Llega una pregunta Por acá Importante Si familias Que no tienen recursos Para comprar Estos mecatos saludables El miércoles Vamos a hablar de eso Mañana Mira Andrea Que es la que Mi socia Que es la que va a dictar Esa conferencia Que además es financiera Es una neurofinanciera Se fue a mercar Usted mercamecato Mercar jugos de caja Mercar no sé qué Y le sale más caro Que mercar neuroactivamente Genial Mercado neuroactivo Mercado neuroactivo Ay sí Sale más caro Lo hacemos Ya hizo el experimento El mercado neuroactivo A ver cómo hacemos Chocolate de amargo En la lista Muy bien Muchísimas gracias A esta vida real A este par de lectores Muchas gracias A su mamá experta También Es un tema Que no deja de inquietarnos Más visto Como decía ahora Desde este punto de vista El porqué De la alimentación Así Para que nuestros hijos Sean felices Exitosos Que tiene que ver Con la tranquilidad Del cerebro Y este cómo se comporta Para alcanzar esos éxitos Y esos logros Que les transmiten Tranquilidad y felicidad Exactamente Es el resumen del cerebro Así es la historia Perfectamente Muchísimas gracias Nosotros los esperamos mañana Que tengan un feliz Resto de día sin carro Chao Chao, chao Nos vemos Esto se fue rapidísimo